Eventualmente, incorporé conceptos clásicos y teoría artística a mi trabajo, lo que te hace comprender que muchos de tus recursos ya tienen nombre, pero que los puedes mejorar aprendiendo a estructurarlas. Así nació mi propia expresión artística, esa que me llevó a vivir increíbles momentos que busqué desde el inicio y que decidí llamar Explosión Cromática, porque tiene muchos colores que explotan entre sí usando teorías como la del color. Esto me hizo conocer que la infinita combinación de tus deseos y colores es la realidad que tú mismo puedes pintarte. Y recuerda que este estilo siempre evoluciona, como cada uno de nosotros. Hasta pronto, Wacom Lovers.